Porque Américo me hizo entrever en la llamada de que podrían irse del país, irse a Estados Unidos. Bien dicen que el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues resulta que Américo Garza y Carla Panini quieren huir de México con las hijas de Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El nuevo personaje involucrado en el tremendo escándalo entre Carla Panini y Américo Garza continúa dando de declaraciones como si le estuvieran pagando. Se trata del empresario de espectáculos Felipe Silva, quien entre otras cosas asegura haber pagado precisamente a Carla Panini para tener intimidad con ella. Además de que la acusó de consumir sustancias ilegales durante la gira. Ahora sí, resulta que Felipe Silva afirmó que ya tuvo comunicación telefónica con Américo Garza, quien le dio a entender que tiene toda la intención de irse de México con toda la familia, incluidas las hijas que tuvo con Carla Luna, que después de que ella se fue de este mundo, se fueron a vivir con la familia de Américo y Carla Panini. En una entrevista con Javier Seriani para el programa Chisme No Like, Felipe Silva mencionó... Mira, si tú quieres ir hablando habla, yo pasa esta pandemia, pasa esta contingencia y nos vamos a Estados Unidos un par de años sabáticos, tres años yo me quito de cosas, al final de cuentas tengo para vivir el reto de mi vida, así que pues tú sigue haciéndote famoso, sigue hablando, le dije no, yo fama no quiero, lo único que quiero es que caballerosamente pues las niñas tengan a ambas familias porque mira, aparte mira, el daño no se lo hacen a los abuelos, a los medios hermanos tampoco, a las tías, a los tíos, el daño no se lo hace a Américo, no se lo hace Carla Panini, el daño es para dos niñas menores de edad, inocentes. Entre otras cosas el empresario comentó que de hecho Américo Garza también le habló acerca de la familia de Carla Luna, mencionando... él me dice en la llamada, Felipe a ti no te consta de cómo es la familia de la familia Luna, la familia de Carla Luna es una familia asquerosa, es una familia basura, tú no sabes lo que se está viviendo y tú no sabes cómo trato yo a las niñas y cómo están conmigo y conmigo van a estar siempre, entonces no te metas en ese tema, si tú quieres hablar de los shows y de que hicimos negocios y demás, bueno, pues esa es tu versión y es respetable, yo de la familia no, y yo lo único que le dije mira, porque me decía que buscas dinero, le dije no hombre, si dinero tengo y bien, gracias a Dios, a mi trabajo, no, no, yo busco justicia, yo también soy padre soltero, yo a mí nunca me gustaría que no me dejaran ver a mis hijos, no, a mí me gustaría, le dije a Américo, que fueras tú una persona inteligente y que por el amor, si es que le tuviste a Carla Luna y por memoria de ella, que está en el cielo, permítale a la familia ver a la familia, permítale ver a las niñas. Debido a la tremenda polémica en la cual están metidos Américo Garza y Carla Panini, al parecer esta pareja está pensando en huir del país, incluidas las dos pequeñas, de acuerdo a fuentes cercanas a la pareja, tanto Américo como Carla Panini, ya tomaron la decisión de irse de México, pues constantemente se encuentran, bajo críticas de los medios de comunicación, y no solo de ellos, sino de los miles de millones de usuarios en redes sociales, además de esto también se menciona que la pareja quiere irse de México, porque la familia de Carla Luna todavía está peleando por la patria potestad de las niñas, y obviamente Américo y Carla Luna no se las van a dar tan fácil. Recientemente en una entrevista con el programa de primera mano, el hermano de Carla Luna señaló que toda la familia aún tiene la esperanza de que ellos puedan volver a ver a las niñas, asimismo Rubén Luna indicó que hasta el momento su familia ha metido alrededor de 11 solicitudes de convivencia, no obstante únicamente Américo asistió a dos, dejando plantados y a la espera a la familia de Carla Luna, por tal motivo el hermano de la ex lavandera morena, relató que la familia tomó la decisión de interponer una demanda legal en contra de Américo Garza y Carla Panini, sin embargo esto de muy poco les ha servido, ya que el empresario Reggio Montano ha metido muchísimos amparos, esto para protegerse de cualquier acción legal por parte de la familia Luna, y es que definitivamente en el momento en que las hijas de Carla Luna y Américo toquen suelo estadounidense, toda la situación cambia, y entonces esta contienda ya no solamente quedaría en la República Mexicana, sino que de plano tendría que irse al otro lado, y si de por sí aquí no han llegado a mucho, allá va a estar mega difícil, ojalá que las cosas se arreglen pronto y la familia de Carla Luna pueda volver a ver a las niñas, esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dínes en los comentarios aquí abajo, ¿tú qué opinas? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones, recuerda que subimos videos todos los días, y para que no te pierdas ninguno de ellos, también puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, dando click aquí en seguir, que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.